TACATÁ 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 OYE Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo a TACATÁ Pero a TACATÁ yo también . . . . . . . . . la gente bailando y con bla bla bla, que se ataca y toca y quepa talla, despete el muchacho llegó el tacatá, que a todos les gusta, ay mamá, te veo atacada y bien sopocada, creyendo cosita de esa mujer, invento una cosa nueva al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, que pone la cosa buena, y a todo el mundo sabe que los grandes de la mala. ¡Suscríbete al canal! ¡Tacatá! 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 ¡Hacete el tacatá que te gusta a ti, mami! ¡Tacatá! 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 ¡Tacatá, bro! ¡Tacatá! 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 ¡Gracias!